Gracias, gracias. ¿Cuáles serían los requisitos mínimos para acceder a esto? Tener un empleo formal, tener ingresos declarados entre 1 y 4 salarios mínimos, después tienen que tomarlo en conjunto con el banco. No pueden recibir el subsidio si no toman un crédito hipotecario con el banco, porque lo que estamos haciendo es ayudar a la plata del crédito hipotecario sumarlo en subsidio para que la gente pueda acceder a la vivienda.